El ciclo natural de la vida llega a su fin en algún momento, aunque todos sabemos que nadie esté exento de ello, siempre es triste y trágico cuando sucede. Y es que este 31 de enero de 2019 falleció uno de los íconos mexicanos del deporte, Pablo Larios Iwasaki. Tuvo una gran trayectoria en el mundo de los deportes, conquistando la liga en la temporada 89-90, arquero del tricolor en la Copa Mundial de México de 1986 y defendió los colores del Zacatepec, Cruz Azul, Puebla y Toros Neza. Un gran compañero, un gran ser humano. Para mí el número uno como arquero y como compañero también el número uno, un gran compañero, una persona muy generosa con los demás, con los jóvenes siempre muy generoso. Entonces yo me quedo con ese Pablo, ese campeón, el portero que vino a darnos a Puebla un campeonato. Bueno, yo creo que todo lo que tuvimos la fortuna de conformar ese grupo del equipo en los años que se lograron los últimos campeonatos de liga, pues estaba muy triste la partida de un excompañero, de un gran amigo y un excelente portero, yo lo dije. Lo he dicho siempre, es para mí fue el mejor portero que me tocó jugar en nuestra época, en fines de los ochenta, principios de los noventa. Indudablemente pues un portero con un estilo muy definido, con una plasticidad muy padre, un buen portero, o sea, bueno pues yo pienso que indudablemente eso se le reconoce y dejó huella y bueno, pues es lo importante en lo deportivo y como persona fue una persona que bueno, pues ahí estuvo siempre esforzándose, tratando de estar bien. Si lo pudiera resumir en una frase, ¿cuál sería? El mejor portero que ha habido en México. Yo creo que es una lástima, la verdad, es una gran pérdida, al menos para mí, y obviamente se nos fue un gran portero, sin duda uno de los mejores que ha habido en México, sin duda alguna. Se le extraña, se le va a extrañar y sobre todo que tenía una gran calidad humana, aparte de lo futbolista que fue y que yo tuve la fortuna de trabajar tres veces con él. Amigos, familiares, colegas y fanáticos se reunieron para honrarlo, recordando anécdotas cómicas, alegres y nostálgicas. Una ola de sentimientos encontrados se veían en los rostros de aquellos que, con orgullo, lo recuerdan desde hoy. Informo para Reto Diario, Giovanna Díaz.